Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, vengo a traer, no sé, uno de los showcases que más me habéis pedido en el último año El de cohetta transformable a Super Saiyan Uno de los personajes más creídos de Dragon Ball Legends, sin lugar a dudas Y por fin amigos, me lo he sacado Zenkai 7 Ya era hora, tío, ya era hora de que me lo sacase madre Bueno, también es porque lo han puesto en Ultra Space Ranger Si no lo habrían puesto en Ultra Space Ranger, pues ya te digo yo que hubiéramos tardado 40 años a sacarlo Así que como veis amigos, lo tengo full estrellas Y sus estadísticas sin transformar son bastante gold, la verdad Muy buenas tasas defensivas y ofensivas de Blast Y luego transformado, la verdad es que no decepciona en absoluto las estadísticas que tiene Así que hay que tener en cuenta este Gogeta, porque puede ser Bueno, puede impresionar en Puepel, la verdad Lo voy a llevar amigos con un equipo con muchos Venge Zenkai Cuatro Venge Zenkai que va a ir en Gogeta Va a ir también junto con el Bellito Ultra Porque necesitaremos un Cover Change Y pues Bardock aquí dándole el buen support de críticos, ¿no? Le da estos equipamientos al Gogetita Mucho de Blast También mucho daño a Special Move y algo más de defensa Así que amigos, hay mucho más que venir aquí Vamos para allá Vamos a probar a este Gogeta A ver si después de un añito Rinde, entre comillas Sebas, muchas gracias por esos bits Amigos, vamos para allá Bueno, pues Majin Perrita Goku Y Migate no Gokui Vamos para allá A ver que se lo va a presentar aquí El Migate no Gokui no me puede No me tiene que crear ni un problema el Migate no Gokui El único que me puede crear problemas como mucho es el Super Saiyan 3 Detrás de eso Ya nada más He dropeado Me da igual Prefiero que me campee el tío este Sinceramente Me da pena bastante que me campee, la verdad Yo creo que quiero transformarlo de primeras al Gogeta Y no lo transformemos Ya estoy súper tranquilo Como ahora Vamos Carta Verde Y Bardock Vamos Hice otros drops Y ninguno de los dos drops funcionó Increíble tío Dos drops fallidos Seguidos Que hemos hecho Esperemos que esto no nos fastidia Con un Perfect Banis del rival Oh Carta Verde Suerte Que suerte amigo Oh Entró con el Anti-Cover Perfecto Ahora ha dropeado él Aunque ves En su drop le ha salido bien El mío ha sido Los míos han sido bastante malos Porque con los dos consiguió escabullirse ¿No? Ay que pena eh Con lo bien que estábamos jugando tío Con lo bien que hemos empezado Los dos drops estos me están matando Los dos drops que he hecho tío Me están matando bastante Vamos a ver Una defensa de Bardock Bueno A ver Al final Bardock tiene algún Que otro bench que le da ¿No? Hostia ¿Tiene la main ya? Hostia Recuperamos vida Pero Venga vamos Pua loco Creo que voy a lanzar el Rising Rush Por si me entra el verde No me entra el verde Había lanzado el Rising Rush Por si me entra el de color verde Pero Bueno Al menos conseguimos En la Majin Vegetta Que ya es importante Vamos va No pasa nada Recuperamos el nuestro Vanish Barcita verde Sacamos Perfecto Vamos vamos Godita Bien Esta vez si que entró Nuestro Nuestro drop Por fin A la tercera Va la vencida Sufriendo bastante A la tercera Va la vencida Uff Vale Acabamos con el Super Saiyan Saiyan 3 Y nos queda solo El Goku Quitamos ya un Gauch Vale Hace el Esquive Lo único miedo que tengo ahora mismo Es el tema del Rising Rush Tío Aunque me lo lanzo antes ¿No? Bueno se ve con la obligación De lanzar esto igual Vale 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 No No Tío Que pena Loco Que pena Tío Que pena Hubiéramos acabado Ahí con el Goguetita Hostia Que aún tiene otra vida Pero esto que Espérate Que me he medio Confiado Aquí Y a ver si nos vamos A la verdad El vellito El drop de cartas Del vellito No tiene Ni medio sentido Tío Hola El drop de cartas Del vellito Tú Ay Que pena Tío Bueno de todas formas Tampoco lo habría matado ¿No? Porque no tiene Matazombis El Gogeta Pero Oh Dolio 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 Esa ultimate skill Ahí Pero bueno Cochino es ganar Eso es lo importante Al final Vale Equipo de 18 Sochola 18 ultra instinto 18 migate No gocuy Bueno Vamos a ver ¿Cuál es el nuevo LF? No lo sé tío No trabajo para Mandai No lo sé tío Se habla mucho De que posiblemente Llegue Super Vegetta Pero Es Yo igual puedo decirte Va a llegar Gohan Super Saiyan 1 No va a llegar Gohan Super Saiyan 1 Ni va a llegar Super Vegetta Porque nadie lo sabe tío Te cayó a buen saludito tío Me voy a ir a vacaciones Mañana jueves Y volveremos el martes Para el Para el Reveal Star Staff tío Si es que hay Yo espero que haya No puede transformar al Uy Polín tío Aún no le he podido cazar Está ahí jugando muy bien El rival tío Al menos venga Y la voy a transformar El único problema que va a dar Es la La 18 Ultra Instinto tío Que es buena Realmente no es un mal personaje Porque ataca bastante bien Y con el tema De los Bannies y tal Nos puede crear un serio problema Pero bueno No cambia la 18 Bueno Sin críticos Y sin carta verde La verdad es que el daño Que hemos hecho No Ahora Cartita verde La estábamos buscando Perfecto Vamos ¿Por qué no cambia la 18 tío? Quizás porque mejor se piensa Que tengo el Rising Rush o algo Y para que se lo coma ella O qué tío No entiendo el por qué No entra la 18 verde Pero Ok Ok Imagina pegar a Whisper Con la 18 green Hombre Con la 18 green Se volvería Loca Porque nadie le podría pegar La verdad Hola De Edzone Gracias por el gol Si viene el LF Super Vegetta Chetaría más a Super Saiyan No Tiene por qué tío Es un personaje más Al final Super Saiyan Se basa en los dos ultras Porque los dos ultras Son los mejores personajes Del juego ¿No? Así que el Super Vegetta Obviamente El Super Vegetta que saldrá No será mejor Que estos ultras Porque no lo será Vamos Vale, Rise y Rush Pues ok Está muy cuidado El juego que ha pasado José Cool Vale, nos quita la primera vida Una pena Hay que defenderse bellito ¿No? Hombre, está full estrellas Tío, es normal Que defiende tanto No defenderá igual Este que uno de 5 O una roja ¿No? Obviamente Si este está full Está al máximo De su potencial ¿No? Ojo Uy Casi recuperó El Gauch Vamos A ver el dañito Yo creo que hagamos Con la 18 A pesar de que Estemos a contracolor ¿No? Ojo Sí, ¿no? Vale Y encima tenemos El Gauch Ya Recupera muy rápido El Gauch El Gogeta Eso está muy bien Tío El tema De que recuperar El Gauch Tan rápido Mola muchísimo Tío Vamos Con la cartita verde Vale Pues no No hay más Vale Mola mucho Eso de que recupere De que recupere el Gauch Billy, gracias por el follow Mola muchísimo Eso de que recupere el Gauch Tan rápido Está muy Pero que muy bien Despeza el move Con carta verde Transformado La verdad es que Sigue pegando Tanto como yo recordaba Por lo demás Bien Vamos a por la siguiente partida A ver qué hay Venga Equipo de fusiones Con el Goku Ultra Instinto De líder Así que Bueno No será fácil Aunque a pesar de que tenga Los personajes a bajas estrellas Yo creo que vaya a ser fácil Vamos a intentar aguantar Todo el tiempo posible aquí No, me esquivó Tío Que me esquivó Es una liada Que flipas Tengo que aguantar Hasta poder transformarlo No me he quitado otra Vale Como mucho hay que dar Un golpe más ¿No? Oh, dos Para, por favor Venga Muy bien Dentro Bellito No es positivo Pero es lo que hay Oh, carta verde Muy bien Vamos Tendría que sacar a Gogeta Para ya meter a Bardock Para darle los críticos Así que Vamos a meter ya Bardock De una, chavales A pesar de que hayamos Recuperado el Vanish Lo vamos a meter ya Vamos Venga Oh Muchos cover chains Aunque se le están empezando Ya a acabar los cover chains Llegará algún momento En el que el tío Ya no puede aprovechar Más sus cover chains Venga, va Ultra Extinto se va fuera Perfecto Si te acaso otra vez De primeras Pues aquí vamos Oh, que pena Tiene una carta verde aquí Oh No, todo blast Increíble Aunque los trobellitos Esto se lo va a tanquear Tranquilamente Te da 100% más De verdad Claro Pero al final Perfecto Bien aguantado ahí Tiene que jugar agresivo Para intentar acabar Lo antes posible Con Con su Gogeta Super Saiyan 4 Pero Por lo que parece No pudo ser Aunque lo acabaremos ahora Acábalo, acábalo, acábalo Amigo Vamos con la Main Ella sí Combo automático, amigos Y a intentar acabar con Vegito Tenemos el Rising Pero igual No me hace falta A lo mejor gastarlo Me cazo dos veces Haciendo lo mismo Es increíble Vamos Lo estamos tanqueando En HD Esto la verdad Que lo estamos tanqueando Realmente bien Ojo Main, eh Bien jugado ahí Un pequeño charge Para engañarme Para yo pensar Que se lo va a comer No se lo come Vamos Una cartita más Por favor Oh no Pero esta carta no No es la que yo esperaba Tío Esa carta no era la que yo esperaba Pero es lo que hay No es la que yo esperaba Tío Rising por Rising Acertado Me parece justo Vamos Por fin No 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 Esta uno de vida Tío No me lo puedo creer Esta uno de vida Amigos Esta uno de vida Escúchame Yo aquí Confiándome Confiándome Y al final Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 eh Miradito, eh Míralo, eh Ha peleado Ha peleado hasta el final A pesar de tener un peor equipo Que el mío Porque las cosas como son Hasta el final, eh Voy a dar un fuerte Gigi al chaval Voy a darle un Gigi al chaval Porque, tío, lo ha hecho realmente bien Así que, tío Ojalá volver a pelear contra él En algún momento En el que tengamos los otros dos Nuestro main team Con buenas estrellas cada uno Porque la verdad es que lo ha hecho Muy, 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 muy bien El rival Muy bien, eh Lo que hace la líder es slot, eh Lo que hace la líder es slot, tío Lo que hace la líder es slot, tío Lo de con el Goku ultra instinto Es que, de verdad, tío Ojalá algún día Le metan una enerfeada A la líder es slot Y esto no suceda más, tío Lo que hace la líder es slot Increíble Algo inédito en este juego Voy a meter a este Porque me está haciendo bastante daño Y no quiero No quiero pillar mucho Pillar mucho Dos especial ¿Dónde me va? ¡Mola! ¡Venga! Encima me rompo una Dragon Ball, eh Una Dragon Ball Una carta, tío Era la carta más importante La Special Move Vale, ya entiendo Por qué ha puesto el ultra instinto aquí Simplemente para campear No para otra cosa Lo he metido simplemente para campear Bueno Cada uno tiene sus hobbies, ¿no? Pua, creo que me quita la primera vida A 100%, eh Creo que me quita la primera vida A 100%, porque ahora tendrá ahí El mazo lleno de cartas Y tal Pua, vaya locura Esto no tiene sentido, tío Adiós, tío Adiós, tío A menos lanzar el Rising Rush Y eliminar al ultra instinto ¿No hay ultra instinto? Pues bueno, a menos al Freezer, aunque sea Al Chilet, quiero decir Que deje de suportear Vale, va Al menos que deje de suportear, tío Miga acción O un solito, tío Tenemos a Bardock de una Y a ver si podemos acabar con Los demás A ver cómo me salgo de esto, eh Madre mía, tú Cero daño No, se va a poner a campear ahora, loco Joder Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Corre Corre No No tenía que haber hecho el Charge, tío Esquiva Pero ¿por qué no esquiva? Joder Joder Para ganar Tengo que mirar al ultra instinto, tío Y luego ahora es simplemente tener algo de paciencia Y que no nos Y que el Golden Freezer ese no nos cace, tío Esquivar Y meter al otro Que no me pegue El Freezer, que no me pegue Por favor, se lo pido eso Que no me pegue Vale, ya está Damos Vanish Vamos Voy a hacer Drop Fíjate El Drop ahora Ahí Perfecto Vamos Vegito 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 Qué sufrimiento, tío La verde del Vegito ahí al final In extremis Madre mía, tío La verde, tío La verde Luego hay quien dice que este no es el mejor personaje del juego Ostras, tú Qué sufrimiento, tío Qué sufrimiento, eh Eric Leo, un saludito, tío ¿Cómo estamos? Gracias por follow Bueno, pues ya lo habéis visto Gogeta Realmente A ver Lleva muchos veces Zenkai Y va con críticos Lleva muy buenos equipamientos también Pero sí que en cuanto a Special Move No nos podemos quejar Porque hace un muy buen daño Después de una carta verde Una vez transformado Pero sí que en ocasiones El Blast y el Strike Pues deja un poquitín que desear, ¿no? Este personaje nunca ha sido relevante Puep Ni siquiera el primer día que salió Simplemente es como Un Benchmask De Zenkai Pero bueno Aquí lo habéis visto, ¿no? Que tiene cositas aprovechables Como el Special Move Y la recuperación de Vanish Que es muy loca también Así que esas cositas Pues bueno Las podéis aprovechar Y podéis pasaroslo bien Algún día que otro Pues jugándolo con este personaje Pero personaje para utilizar Para rankear 100% serio Gogeta No lo fue en su primer día No lo va a ser un año después Así que pues chicos Nada más que añadir De verdad Muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis ahí un pedazo de like Como siempre Para que nunca más Tengamos que volver a enfrentarnos Contra Loe Y el Ultra Instinto Para tener que sufrir Como hemos sufrido en esta partida Así que portaros bien amigos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao